Hola, si usted no sabe quién soy, yo soy Valeria, tengo 20 años y acabo de volver del campo misionero por siete meses. Estuve en Guatemala, Etiopía y Tailandia con un programa que se llama World Race Gap Year. Y desde que volví a Costa Rica, por toda la situación del COVID, casi no he podido ver a mis amigos, familiares y personas que me han apoyado para poder contarles de toda la experiencia y cómo me fue. Entonces pensé que sería una buena idea hacer este video, pedir preguntas por redes sociales y responderlas aquí. Entonces empecemos. La primera que me hacen mucho es qué exactamente hacíamos en el viaje. La organización tiene diferentes contactos en todos los países a los que vamos y ellos son los que se encargan de buscar la necesidad en la comunidad y alianzas con ministerios. Entonces nosotros trabajamos con diferentes poblaciones, puede ser con niños, con mujeres, con víctimas de tráfico de personas o puede ser trabajo anual, entre otras cosas. Mi equipo era de 40 y algo personas, pero nos dividían en mini grupos que los llamamos teams de como seis personas. Entonces a cada grupito le asignaban un ministerio diferente en cada país. Siguiente pregunta dice, ¿qué te llevó a ir de misiones por el mundo? Bueno, definitivamente Dios, porque no era algo que yo soñaba o imaginaba o pensaba para nada, pero estaba sirviendo en un campamento aquí en Costa Rica que recibe a misioneros de este programa y así que como los conocí y muy rápidamente Dios me indicó claramente que eso era lo que él tenía para mí y empezó a abrir las puertas milagrosamente y aquí estoy. Esto me parece muy interesante. Me preguntan, ¿cómo te hizo sentir ser la única latina en tu equipo? La organización con la que viajé es de Estados Unidos y aceptan participantes internacionales, pero no es muy común. Entonces en mi equipo, las 40 y pico personas, habían como otros tres que no nacieron en Estados Unidos, pero crecieron y viven ahí. Entonces yo era definitivamente la más diferente. Honestamente me gustó porque me encantan las culturas y me encanta la diferencia cultural porque a uno le da una oportunidad para conocer diferentes cosas. Y sé cómo celebra Navidad y yo lo celebro así. Y no sé, da como muchos temas de conversación y ayuda a quien no pueda como expandir la perspectiva que uno tiene acerca de cultura, acerca de la vida y así. También honestamente no siempre sentía la diferencia cultural porque Estados Unidos es demasiado grande y mis compañeros eran de diferentes partes. Entonces casi que era como que todos teníamos nuestra propia cultura y todos estábamos aprendiendo de cada uno y encontrando las cosas en común. Lo que sí fue como lo más aburrido, tener que traducir mis blogs contando de cómo iban las cosas. Y para mí era más fácil tal vez escribirlo en un solo idioma y ya. Pero sé que tengo personas que me apoyan que solo hablan español o que solo hablan inglés. Y para mí es muy importante que todos ellos pudieran saber lo que estaba pasando en el campo misionero. Entonces yo hacía el sacrificio de igual traducir, pero esa sí era como la parte aburrida, sin embargo, valía la pena. La siguiente es la pregunta que más me han hecho y es ¿cuál fue la experiencia que más te impactó y marcó? Y honestamente es muy difícil responderla porque toda la experiencia fue increíble y me marcó de muchísimas maneras. Entonces casi que me parece como injusto escoger solo una cosa porque el resto de las cosas también fueron súper buenas. Pero la primera que se me viene a la mente es una vez que fuimos a un hospital en Guatemala. Tengo un blog con más detalles de todo lo que pasó ese día, entonces voy a ver, se lo puedo dejar en la descripción por si lo quieren leer completo. Pero básicamente decidimos ir a un hospital público en Guatemala a orar por las personas. Y estos hospitales tienen la entrada restringida, ¿no? Cualquiera puede entrar y hay una hora a la que usted puede ir y ocupa un carnet especial y así. Y de la nada habíamos unos 20 extranjeros que querían entrar como si nada. Entonces cuando llegamos donde el guarda, nuestro encargado estaba viendo y cómo podía hablar con él, intentar ver si podíamos entrar y el guarda apenas nos vio, nos dijo que ya alguien había llamado y había pedido permiso, entonces que pasáramos como si nada. Y literalmente nadie nos impidió nada, o sea, nosotros pasábamos por todo lado y la gente nos recibía súper bien. La parte que más me dolió de ese día fue que pude entrar a un cuarto de cuidados intensivos de bebés y habían bebés como de uno o dos años súper entubados, sus mamás ahí súper frustradas por ver a sus hijos. Una de las mamás solo hablaba cachiquel, que es un dialecto en Guatemala y nadie en el hospital lo hablaba. Entonces era como su frustración de ni siquiera saber qué le pasaba a su hijo. Y me acuerdo que ese día me sentí demasiado impotente, como estaba ahí y simplemente abrazaba a la mamá y ella lloraba en mi hombro, pero no había mucho que yo pudiera hacer y creo que Dios me permitió experimentar eso para entender el dolor que él también siente y que hay cosas que a él lastiman y que a él le duelen y que nos permite como sentir ese dolor también. Y en serio no había mucho que yo pudiera hacer más que orar, pero en serio eso me impactó mucho y como que me llegó al corazón por ver a las mamás y simplemente interceder por que Dios las pudiera consolar y que pudiera sanar a esos bebés. Y bueno, simultáneamente estaban pasando demasiadas cosas en el hospital, en el blog yo hablo de algunas más. Lo que más me dejó como en shock de ese día es que cuando ya volvimos a la base, que es donde vivimos, empezamos a preguntar quién había llamado, quién había pedido permiso y hasta la fecha no sabemos de ningún humano que lo haya hecho. Entonces llegamos a la conclusión de que fue Dios de una manera u otra que abrió las puertas milagrosamente para que pudiéramos entrar ahí. Y creo que otra experiencia que me marcó un poco más general es que no esperaba tener tanto crecimiento personal como lo tuve. Yo venía al viaje con una mentalidad de que yo estoy aquí para los demás, esto no es para mí, yo solo vengo a servir y a dar y a dar, lo cual está bien, sin embargo, por querer no ser egoísta, estaba siendo egoísta al no dejar a Dios que me cambiara. Y en ese momento no entendía que la única manera en la que yo podía servir eficientemente era dejando que Dios primero me transformara y me diera lo que Él quería que yo le diera a otras personas. Entonces, sí requirió mucha humildad dejarme como cambiar tanto y que Dios trabajara tanto en mí y definitivamente era algo que no esperaba. Siguiente pregunta, ¿qué fue lo más difícil de toda la experiencia? Honestamente, las cosas que yo pensaba que eran más difíciles como estar lejos de mi familia o vivir con tantas personas al nuevo tiempo y así no fueron para nada mal. Siento que Dios me dio mucha fuerza y gozo en todas esas cosas. Definitivamente durante el viaje lo más difícil fueron las despedidas. Hay algo diferente entre despedirse de la familia porque uno sabe que probablemente uno va a volver y uno lo va a ver de nuevo y uno va a volver a la vida que uno conoce. Pero cuando uno está viviendo tres meses en un país y se enamora de la cultura y de la gente y de lo que uno está haciendo y tiene que irse, uno no sabe si uno lo va a volver a ver. Y es también como cerrar ese capítulo que uno tanto disfrutó. Entonces, definitivamente las despedidas eran casi que desgarradoras. Me dolieron un montón. Y sin duda lo más más difícil de toda la experiencia ha sido el final, ya estar de vuelta. He tenido que luchar con, como pasar por el proceso del luto. Para los que no saben, yo se supone que iba a volver hasta junio, pero tuve que volver en marzo por toda la situación del COVID. Un día nos despertaron, nos dijeron que las fronteras estaban cerrando y que teníamos que irnos. Y tres días después ya estaban en Costa Rica. Todo fue demasiado rápido y estuve como en shock, en negación. Pasé por un montón de etapas y simplemente es difícil estar de vuelta. Estoy muy agradecida de estar de vuelta, pero creo que es una de las cosas que uno tiene que vivir para entender. La manera en la que mejor lo puedo explicar es como si yo fuera parte de un rompecabezas y yo soy de una pieza y Dios me sacó y me transformó tanto que ahora vuelvo y sigo siendo parte del rompecabezas, pero tengo que encontrar cuál es mi lugar ahora y por ahí cuál es mi responsabilidad ahora y saber cómo todo lo que aprendí puedo ponerlo en práctica en mi contexto. Entonces, definitivamente es un proceso y ha sido difícil, pero sé que tengo que ser paciente y que es parte de toda la experiencia. Alguien pregunta, ¿cómo es el proceso de admisión en World Race? En realidad es simple. Uno llena una aplicación, después tiene un par de entrevistas por teléfono, viene la parte de recaudación de fondos y el entrenamiento. Aquí una parte es en línea y otra es en Estados Unidos presenciales, pues ya uno se va. Creo que es más como la preparación psicológica y mental, que es lo más difícil del proceso. El requisito, diría yo, para el programa que yo hice es la edad, que es de 18 a 21 años. Y aparte de eso, yo creo que no hay ningún perfil específico que alguien que quiera hacer World Race tenga que tener o que alguien que quiera hacer misiones en general tenga que tener. Yo tenía ese concepto, que los misioneros tenían que ser muy específicos y Dios me enseñó que para nada, que yo le estaba poniendo límites. Y un ejemplo son las personas en mi equipo. Todos éramos súper diferentes, teníamos caminos diferentes con Dios. Lo que teníamos en común era que sabíamos que Dios nos había llamado y estábamos dispuestos. Hay demasiado que Dios puede hacer con la disposición. La siguiente pregunta es, ¿qué te gustó más de la experiencia en África? Sin duda, la simplicidad. El estilo de vida que teníamos era sumamente simple y no teníamos Wi-Fi ni señal por tres meses. Vivíamos en un pueblo súper alejado, no teníamos acceso a muchas cosas y lo disfruté muchísimo. Yo estaba acostumbrada a una vida en la ciudad en la que uno tiene todo lo que uno ocupa cerca y en estar en constante comunicación y con redes sociales y estar muy ocupada. Entonces, estos tres meses en África fueron totalmente contrarios para mí, pero me di cuenta que me encantó y que me enseñó mucho acerca de cómo complicamos la vida más de lo que debería hacer cuando Dios se relaciona con nosotros de maneras muy simples y podemos encontrar mucho gozo en la simplicidad. Y también, las personas que conocí en Etiopía no eran solo personas a las que yo servía, eran mi familia. Y no hay día que yo no piense en ellos y no los extrañe. Esta pregunta me parece muy interesante. Alguien pregunta si llegué a un punto de agotamiento físico. Yo diría que seis días más cansados que otros, también depende de lo que uno esté haciendo. Trabajar con niños me encanta, pero también es muy cansado. O a veces uno está haciendo como trabajo manual debajo del sol, agota más. Pero yo diría que más que cansancio físico, era como un agotamiento mental, porque sentía que yo siempre estaba pensando y siempre estaba aprendiendo. Y tenía como demasiadas lecciones de vida frecuentemente. Entonces, me sentía un poco embotada, pero al mismo tiempo demasiado fruto de todo lo que estaba viviendo y lo que estaba aprendiendo. Otra pregunta es, ¿qué país disfrutaste más? Guatemala, definitivamente me encantó. Es un país en el que probablemente podría vivir por siempre. Me encanta. El lugar como tal es precioso. Todos lados están rodeados de montañas y volcanes. La gente es súper hospitalaria, súper amable. Me encantaba el ministerio con el que estábamos trabajando allá. La organización ahí está súper consolidada. Lleva años de trabajar ahí. Saben lo que están haciendo muy bien. Sirven a la comunidad de maneras muy eficientes. Y simplemente fue una temporada de vida demasiado dulce. Conocí personas increíbles. Y de verdad que me encanta Guatemala. Estoy desesperada por poder volver y llegar a mi familia. Y recomendarle a todo el mundo que vayan a vacacionar a Guatemala porque es un país increíble, súper barato y que de verdad se disfruta un montón. La siguiente pregunta es si mi perspectiva acerca del servicio cambió. Y yo diría que sí, totalmente. Primero me dio mucha creatividad para saber cómo servir de maneras simples en mi vida cotidiana y no solo limitarlo a un espacio o a un tiempo. Y más personalmente aprendí que la mejor manera en la que yo puedo servir es permaneciendo y descansando en Cristo y que Él va a hacer el resto a través de mí. Y yo a veces me enfocaba mucho en lo que yo tenía que hacer y en ayudar a las personas y en ser buena porque sentía que tenía como que intentar merecer la bondad de Dios. Y eso es súper incorrecto. Y al puro principio del viaje Dios me tomó demasiada convicción y me cambió toda mi perspectiva al respecto. Y me invitó a simplemente descansar en Él. Y yo no quería ser como una cristiana mediocre que simplemente pasaba tiempo con Dios pero no ayudaba a nadie más. Pero al intentarlo me di cuenta que no es para nada mediocre que estaba simplemente pasando tiempo con Dios y Él me estaba transformando y eso salía de mí naturalmente. Entonces nunca en mi vida me había sentido tan eficiente servicialmente, digamos, porque estaba sirviendo a Dios y sirviendo a otras personas de maneras inconscientes y de maneras naturales. Entonces definitivamente es algo que yo recomiendo. No se trata de lo que uno puede hacer porque no hay nada que uno haga para merecer el amor y las bendiciones de Dios. Se trata solo de permanecer en Él y dejar que la transformación que Él hace en uno pueda salir naturalmente de uno. Alguien me pregunta cuál fue el mayor milagro que hizo Dios. Creo que Dios siempre está haciendo milagros. A veces los vemos, a veces no. Pero algunos que pude presenciar y me encantaron fueron... Uno pasó como inmediatamente con una compañera de mi equipo que se llama Sodi. Ella llevaba 13 años de ser alérgica al gluten y a la lactosa y en un viaje como estos es muy difícil tener esas alergias porque uno no elige lo que come, uno solo come lo que le dan. Entonces eso requería muchos límites para ella y ella había estado pensando que tal vez Dios la quería sanar. Entonces un día nos dijo acerca de eso y oramos por ella e inmediatamente le trajimos un pedazo de pan con Nutella para que lo probaran y estuvo bien. Y desde eso ha comido gluten y lactosa todos los días y nada más lo le ha pasado. Entonces definitivamente Dios la sanó y ella tiene un testimonio bellísimo al respecto. Otro milagro que vi que fue más como con el tiempo fue en Guatemala desde el principio conocimos a una señora que tenía una infección en toda su pierna y estuvieron a punto de amputársela. Entonces fuimos a orar por ella, ella estaba súper desanimada. Como a los dos días después fuimos y ya ella estaba caminando pero aún seguía con la infección, todavía iba sanando y fuimos varios días a la casa de ella. Y para el momento en que nos fuimos de Guatemala la infección ya se le había ido completamente y fue súper bueno ver como ese proceso y como hay milagros que a veces requieren un poco más de paciencia y no van a pasar en el preciso momento pero sigue siendo la voluntad de Dios y sigue siendo la voluntad de Él y nos bendijo muchísimo. Simplemente poder ser parte de lo que pasó y poder estar con esa familia y ser bendecidos por ellos también. Esto me dio mucha risa. ¿Alguien quiere que cuente la historia de los piojos? Bueno, trabajábamos mucho con niños y vivíamos 40 personas en una casa entonces era muy común que se nos pegaran los piojos. A mí solo se me pegaron una vez. Fue en África que primero nos habían dicho que los piojos en África no vivían y eso es mentira. Vivíamos en un orfanato y todos los niños que vivían ahí tenían piojos. Entonces, se nos pegaron. Yo me di cuenta después de Navidad al día siguiente me levanté y me picaba la cabeza entonces le pedí a alguien que me revisara y en efecto tenía piojos. Entonces todos nos empezamos a revisar y ese día salimos mínimo 10 con piojos pero fue loquísimo porque nos lavamos el pelo ahí con un shampoo y ya y en la noche ya nadie tenía piojos. Nos revisaron a todos y todos estábamos completamente limpios. Entonces yo siento que fue como un milagro pequeño que Dios quiso hacer ahí y le agradezco porque fue como un regalo de Navidad como aquí hay piojos pero tranquilos que ya se los fueron. Y el resto de las veces que a mis compañeros les dio piojos costaba mucho que se les fuera o sea duraba más. Ah, eventualmente tuvimos que rapar a un montón de los chiquitos del orfanato porque en serio tenían demasiados entonces era más fácil raparlos. Y sí, esa es la historia de los piojos. Me preguntan también ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje que recordarás y tratarás de aplicar a tu vida cotidiana? Son muchos pero creo que uno muy grande es acerca de relaciones con personas con las que uno vive amigos, familiares personas con las que uno trabaja, etc. Uno creo que cuando piensa en este viaje o al menos yo pensaba mucho como en los países en los que uno iba y lo que uno hacía pero uno no piensa tanto como en el aspecto de comunidad vivir con 40 muchachos es toda una experiencia interesante y eso hay personas que dicen que es como un matrimonio con 40 personas y definitivamente me enseñó muchísimo acerca de cómo comunicarme bien cómo resolver conflictos cómo honrar a las personas cuando pensamos igual y cuando no pensamos igual y espero que sea algo que yo pueda seguir aplicando el resto de mis días y que me ayude a mejorar mis relaciones y mi comunicación con cualquier persona con la que me encuentre Alguien me pregunta ¿Qué fue lo más bonito de toda la experiencia? Y también es muy difícil de responder porque hay demasiadas cosas pero puedo decir en términos generales que esta experiencia me cambió la vida y sé que Dios pudo haberme enseñado muchas de estas cosas de diferentes maneras no necesariamente en un viaje como este pero así fue como él lo decidió y estoy muy agradecida al respecto porque mientras él me estaba enseñando muchísimas cosas me estaba permitiendo conocer culturas y personas diferentes y enamorarme más de él y de su creación y de mis ciencias en general entonces me emociona porque sé que eso es el comienzo de todo lo que Dios quiere seguir haciendo en mí y a través de mí y la última pregunta es ¿Qué le dirías a alguien que tiene llamado misionero? y me encanta esta pregunta porque lo primero lo que quiero decir es que todos los cristianos tenemos llamado misionero lo entendamos o no yo antes del viaje no lo entendía y me sorprendió que Dios me llamara a algún misionero cuando yo pensé que ese no era mi llamado en Mateo 28 cuando se nos da la gran comisión dice vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos y enseñándoles a obedecer a Dios básicamente y eso es una instrucción que se nos da a todos los cristianos entonces yo creo que la cosa es que hay diferentes maneras de hacerlo y todo se trata de obediencia tal vez Dios lo esté llamando a usted a ir a un país en África a servirle entonces no le ponga límites confía en él y sea obediente y vaya o tal vez Dios le está pidiendo que se quede en la casa y que le enseñe su amor a su familia y a las personas con las que trabaja y así son diferentes maneras y todo se trata de obediencia y de confiar en Dios y bueno estas son todas las preguntas que tengo por hoy muchas gracias a todos los que me las mandaron y a todos los que vieron este video y me han apoyado en todo este tiempo de verdad lo aprecio más de lo que pueden imaginar y si usted tiene más preguntas acerca del viaje o quiere saber más acerca de las historias que conté no duden en contactarme me encantaría poder contarle más de toda mi experiencia o o o o o o Gracias.